¿Jorgelina ya está? Sí, hola Adriana, hola a todos, muchas gracias, disculpen los inconvenientes técnicos, bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas, gracias a todos por estar y disculpen este inconveniente técnico que hemos tenido. Bueno, yo me voy a presentar, primero soy Jorgelina Girotti, la coordinadora del museo, quiero agradecerles a todos por estar presente en nombre de todo el staff de MACBA, en este día tan especial para nosotros como es el Día Internacional de los Museos. Queremos agradecerles y felicitarlo también a nuestro presidente, el señor Aldo Rubino, que bueno, nos cedió este espacio y estamos festejando este día, bueno, tan particular en esta época, ¿no? Bueno, en este primer ciclo, esta primera conferencia estará a cargo de la licenciada, la profesora Adriana Laurenzi, quien fue también mi profesora, y bueno, ella tratará del arte de años 60, arte de sistemas, y analizará obras de la colección del museo. Adriana es profesora de Historia de las Artes de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, es doctoranda en Historia de las Artes de la Universidad de El Salvador, dirigió proyectos de investigación en IUNA y CONEAU, y actualmente es titular de la Cátedra de Historia de las Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes UNA, titular de Historia de la Cultura y el Arte Europeo 3 y 4 de la Carrera de Gestión e Historia de las Artes de la Universidad de El Salvador, participó como jurado, en IUNA, cuenta con varias publicaciones y realizó proyectos curatoriales en museos nacionales y galerías de arte. Bueno, los dejo con Adriana, espero que lo disfruten y muchas gracias a todos. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias a la licenciada Jorgelina Girotti por esta invitación, es un honor para mí poder hacerlo, y bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, acá yo ya estoy poniendo compartir pantalla, sí, ahí estamos. Y también agradecerle al MACBA estas oportunidades de trabajo de los docentes investigadores con respecto a su patrimonio. El patrimonio del museo es el tema que me convoca hoy, en este caso dos obras importantes de dos artistas sumamente importantes como Alejandro Puente y César Paternosto. Bueno, voy a tratar de llegar con el tiempo, no sé exactamente con el zoom cuánto tiempo nos queda por este inconveniente que tuvimos, pero bueno, comienzo ya. Un poco lo que voy a plantear es que en los años 60 es una de las décadas más ricas de la Argentina en cuanto a la producción de arte, Oscar Terán decía que los años 60 han quedado caracterizados como un periodo de inusitada libertad y enormes esperanzas. Fue la época en que surgió con mucha fuerza la literatura latinoamericana, la Universidad de Buenos Aires, la experimentación. El tema que yo hoy quiero plantear, o que por lo menos voy a tratar de esbozar, no creo que llegue a hacer un planteo muy amplio, es de qué manera artistas tan importantes se los comparó, se los estuvieron en paralelo con todo el movimiento de Estados Unidos, de Nueva York especialmente, que a partir de los 60 tomó la aposta de ese lugar privilegiado que tenía París. Pero para los argentinos sigue siendo un desafío la visualización y la importancia de su trabajo. Voy a apurarme un poco con esta presentación para llegar a las obras. Los 60 comienzan con, como dice Luis Felipe Noé en el 58, cuando asume un gobierno democrático luego de un hiato importante de lo que fue la Revolución Libertadora. Y fue muy importante la figura de Arturo Frondizi, el hombre que venía a modernizar la Argentina. Bueno, esta es una aspiración antigua, pero por acá andábamos en ese momento con Frondizi, que va a tener muchos inconvenientes desde su propia estructura institucional, sobre todo porque las Fuerzas Armadas siempre estaban allí en su nuca corrigiendo sus trabajos, y el devenir de su gobierno. Es el momento de la Guerra Fría, por eso acá tenemos a Frondizi con Kennedy, en esa relación, en ese parteaguas que tuvo el mundo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, y como sabemos hasta que se cayó el muro de Berlín. Frondizi, las derechas y las izquierdas, y sobre todo la posición de Cuba en Centroamérica, como entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Frondizi estaba allí en medio de este parteaguas. Frondizi, acá tenemos los dos personajes que dividieron el mundo, Kennedy y Nikita Khrushchev, que era entonces el primer, el premier de la Unión Soviética. Bueno, y el tema que nosotros vamos a abordar hoy está justamente relacionado con la presidencia de otro radical, que fue el presidente Arturo Ilia, al cual se lo acusaba de ser una tortuga, pero fue uno de los momentos que mejor funcionó el Parlamento en la Argentina. Hubo una gran libertad y un apoyo a las instituciones, lo que dio a esa década de los 60 ese vigor. También, ya estamos en la... Bueno, aquí también tenemos otra cosa importante que fue la revista Primera Plana, una revista moderna que venía a fundar este mundo moderno. Ahí tenemos Kennedy, todos los temas políticos que Primera Plana proponía, e incluso el mundo del arte. Ahí tenemos a Julio Cortázar y al POP, esa carátula de la revista que puso en primer plano al POP. En ese momento aparece la sociología, aparecen las investigaciones, la psicología, carreras que se inauguran en esos años 60. Y también hubo instituciones, como la Galería Lirolai, por ejemplo, que fue un ámbito de vanguardia, dirigida por la que fue la esposa de Curatela Manes, la francesa Germaine Derbeck, que colocaba en sus salas a los artistas de vanguardia. Y otro lugar importantísimo fue la Galería de Alfredo Bonino. Bueno, ¿ahora sí se ve la pantalla? No sé si se verá la pantalla. ¿Sí? ¿Se está compartiendo? No sé si se ve. Bueno, perdón. Es complicado por ahora esto. Pero bueno, no, están viendo la pantalla, espero que sí. Estábamos hablando entonces de los años 60, de la presidencia de dos gobiernos importantes que hubo del radicalismo, el intransigente con Arturo Frondizi, y decíamos la Guerra Fría. Es el momento de la década donde se dividen aguas entre el mundo comunista y capitalista. Frondizi queda en el medio de estas dos aguas que también tienen que ver con el planteo artístico de esos años. Y ya vamos a ver que a fin de la década de los 60 la política va a tener cada vez un lugar más importante. Decíamos también que hay una clase media en avance, y para ella, por ejemplo, un referente de todos los temas sociales, políticos, económicos, fue la revista Primera Plana. Ahí tenemos algunas de las imágenes. La sociología. Somos todos neuróticos en una de las investigaciones que tenía la revista Primera Plana. La Galería Lirolay, que como decíamos, estuvo dirigida por una mujer de avanzada, que fue Germán Derbeck, que fue la que le dio lugar a los artistas más jóvenes y vanguardistas en Buenos Aires. Y otra galería prestigiosa fue la de Alfredo Bonino. Ahí está Paul Newman incluso en la sede que tenía en Brasil y Nueva York. Bueno, en esos 60 hay muchos movimientos que se van a superponer, y uno de los primeros que inicia la década fue el movimiento informalista. Y no podemos dejar de tener en cuenta, como en el MACBA, la importancia de un esfuerzo, digamos, tutorial que tuvo la empresa de Ditela. El Ditela fue el centro de los años 60 hasta su cierre en 1970. Ahí está Torcuato Ditela, uno de los empresarios que impulsó una empresa en expansión increíble, sobre todo con su modelo, Cian Ditela, y con las heladeras que pusieron justamente a Buenos Aires en una de las grandes capitales de Latinoamérica, en ese lugar importante. Ahí están los hermanos Guido y Torcuato Ditela, que fueron quienes llevaron adelante estas políticas de estudios y de abonar dinero para el arte y las ciencias. Y una figura también esencial en este momento fue la figura del filósofo Jorge Romero Bress, que fue el alma mater de estos años 60, y él fue una figura realmente principal dentro del Ditela, apoyando y mirando la obra de artistas jóvenes, artistas que no tenían una trayectoria. En la calle Florida, este edificio remodelado por Clorindo Testa, era el símbolo de la modernidad. Ahí tenemos también, no sé si lo llegan a ver, si es que lo ven bien, la figura de Marta Minujín, ahí trabajando en la Menesunda, uno de los primeros happenings. El Ditela dio para todo, incluso un homenaje muy importante al segundo artista que gana la Bienal de Venecia, Julio Leparc, 1966. Bueno, quería mostrarles rápidamente todo lo que era la gráfica del Ditela, la vanguardia en el diseño del Ditela, hecho por Juan Carlos Di Stéfano, muchas de sus obras, realmente, y Rubén Fontana, otro de los grandes diseñadores, que mostraban esta supermodernidad. Y otro espacio también de consagración son las industrias Kaiser, que hicieron unas bienales en Córdoba. Importantísimo, un centro de desarrollo en la Argentina de esos años. Como les decía, muchos movimientos confluyen en este momento, y el primer movimiento fue el informalismo. El informalismo, ahí tenemos a Alberto Greco, que fue una figura central en el ámbito argentino, y ahora sí, vamos a nuestros actores. Aquí tenemos en La Plata, el primer movimiento rupturista de La Plata, fue el Grupo Sí, que formó, aquí lo tenemos a César Paternocto, y acá de suéter blanco a Alejandro Puente, que fue este primer movimiento que rompió un poco el mundo conservador. Ellos admiten que una de las figuras centrales eran las clases que dictaba, y a las cuales ellos iban como autodidactas, a las clases en la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata, que dictaba Héctor Cartier. Cartier fue un maestro importante de la Escuela Piliano-Puerredón, tenía en ese momento, en la década de los 60, no comentaba mucho, pero fue el retratista de Eva Perón, él había nacido en Chivilcoy, y eso le permitió a Cartier pedirle a Perón que le pagara con un viaje a Estados Unidos, donde él va a estudiar lo que se llama la psicología de las formas. En esto que Paternocto decía, las clases de Cartier eran como una pequeña Bauhaus, eran como una pequeña avanzada dentro del espacio. Yo conseguí el libro de Robert Scott, que trajo Cartier, y acá podemos ver lo que eran esas investigaciones sobre la forma y el color. Bueno, aquí tenemos algunos trabajos de él, de forma, es decir, una pedagogía totalmente distinta, copiar modelos de lo que se hacía en ese momento. ¿Cuándo en la Argentina va a aparecer este movimiento? Bueno, una de las cosas que yo quería plantear, perdónenme, esta es la primera vez y hubo problemas, pero plantear un poco de qué manera, a pesar de que en el DITELA fue tan importante el acceso de los artistas argentinos al plano internacional, que viene a ser Estados Unidos, los premios DITELA venían, venía Alfred Barr, venía el director del MoMA, venía Lionel Oventuri, vinieron las figuras más importantes, Pierre Restanier de Francia, y además artistas jóvenes y artistas que tenían que ver con lo que en ese momento Estados Unidos marcaba el compás de lo que era la vanguardia. En los años 60, también en el plano norteamericano, hubo una eclosión de movimientos, por eso los 60 son años vitalistas, uno podría decir que la vitalidad era lo que dominaba, pero también es cierto que los artistas argentinos, que miraron siempre más a Europa, y que el informalismo está tomado más del mundo europeo que norteamericano, también hacían un arte que de alguna manera tenía que ver con lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Lo que nosotros como historiadores del arte y lo que los argentinos tenemos que hacer es valorar el trabajo y las diferencias importantes con ese arte norteamericano. Esto yo he podido entrevistar varias veces al maestro Puente, y él decía, en los 60 no tenía ni idea del arte norteamericano, se conocía, pero acá había una sensibilidad parecida, lo que estaba pasando en la Argentina era muy parecido, pero con diferencias, que es lo que tenemos que marcar. Y eso es lo que él planteaba, se necesita una estética, se necesita una teoría para poder explicar esas diferencias con los referentes de esta relación centro-periferia que siempre existió en países subdesarrollados, frente a Europa, en países latinoamericanos, frente a Estados Unidos, que en los 60 además era primer potencia mundial. Pero ese arte, y esto que a veces vemos, no sé si ven bien la pantalla, si lo pueden llegar a ver bien allí, no sé si se ve bien. Perfecto. Ahí está. Bueno, es importante que lo vean, y no a mí. Es todos los referentes que están en el arte argentino de esos años. La literatura del existencialismo, de Heidegger, pero a través sobre todo de Jean Paul Sartre, de Camus, y luego otro tema muy importante que es Merleau-Ponty, va a ser muy interesante porque ellos estaban leyendo esos textos. También yo he tenido varias veces la posibilidad de hablar con un artista como Noé, y la lectura del existencialismo era fundamental. El existencialismo planteaba en esos años una especie de visión derrotista, la angustia sartreana, así se lo conoce, ante un mundo que había tenido una caída estrepitosa de la ilustración, de la razón, con la Segunda Guerra Mundial. Esto, por eso digo, cuando nosotros vemos los referentes intelectuales, esa juventud de los años 60 están en la obra. Miren esta obra de Alejandro Puente, que claramente tiene que ver con el gesto, con el cachismo, con el gesto, con esa impronta tan personal. Esta obra, Alejandro Puente, cuenta como la hizo, la hizo con un palo, que tenía que ver además con esta idea de un gesto único y de una impronta única. Y también pude conseguir esta obra maravillosa de otra vertiente del informalismo, estamos en el grupo, sí, de César Paternosto, que se plantea este informalismo matérico. Acá vemos la materia, la materia como algo herido, como algo existencial. Sartre decía, el hombre no es una esencia, sino que es un existir. Y somos lo que hacemos. Acá tenemos también este juego importante de la materia. Pero lo que vamos a ver a través de estos dos artistas es cómo se rehace el arte a partir de la trayectoria de ellos. Una trayectoria bastante relacionada a la de Puente con Paternosto, no solamente porque los dos tienen como lugar de origen la ciudad de La Plata y los dos tenían su taller en City Bell, sino porque van a acceder también a estos primeros lugares de exposición a través de muchos personajes que los apoyaron. Y esto es muy importante. Lo han apoyado gente como Aldo Pellegrini, un médico, historiador, un hombre de una extensa cultura, y gente también como Romero Bress, como Samuel Oliver, como Hugo Parpagnoli, como gente que realmente estaban buscando apoyos a estos jóvenes que van a ver estos pasos importantes. Sintetizo y me salteo una parte importante de los dos, que fue la geometría sensible. Ellos van a empezar a trabajar de una forma geométrica, pero una geometría no dura o fría, como era la geometría de los artistas concretos, sino que buscaron una geometría sensible. Pero lo dejo para otra oportunidad. Quiero referirme ahora al arte de sistemas, que es lo que nos convoca en este momento, y quiero comparar con la vara que nosotros tenemos, que es el minimalismo norteamericano. Acá tenemos la obra de Carandré, que se limita a hacer un orden de los grillos refractarios. Esta es la obra. La obra es una obra que implica también una percepción directa con el objeto, es decir, yo entro a una sala y me encuentro con esta hilera de ladrillos refractarios. Acá también Carandré trabajaba con elementos mínimos, hay un reduccionismo que le da un tono a toda esta época, y que también tiene algo de industrial, por supuesto, y también, como yo les decía, la presencia la presencia de Merleau-Ponty, un filósofo que hablaba de que nuestra concepción de las cosas tiene que ver con esa relación del cuerpo con el espacio, la fenomenología, ¿no? Ese es el gran tema de este filósofo, y acá tenemos a uno de los grandes maestros que vino también a la Argentina, que fue Robert Morris. Acá hay una disolución también de los géneros, esto no lo podemos decir, esto es una escultura o una pintura, aparece la palabra instalación, ya había parecido con los artistas del pop, que son paralelos a todo este movimiento, un poquitito antes tal vez, pero lo que el público se encuentra es con una construcción espacial, algo arquitectónico, y esto también fue importante para Paternosto y para Puente, a los dos les fascinaba y les interesaba la arquitectura. Robert Morris con estos trabajos que prácticamente los mandaban a hacer, los hacían en carpinterías o en siderurgias, formas frías, así la crítica habló despectivamente de estas obras. Veamos qué diferencia hay con los argentinos, que no eran fríos, que buscaron el color, que buscaron la materialidad y que buscaban también formas que cuestionaran la pintura, el cuadrito sobre la pared, el cuadro diríamos como algo del pasado, pero sin embargo Paternosto dice el cuadro sigue teniendo un valor, yo le puedo dar una relación diferente, una concepción diferente. Bueno, Donald Shard, estas obras milimétricas, típicas, estoy mostrando lo más característico del minimalismo, por supuesto sin entrar a hacer un análisis de todas las variables que tuvo. Y este es un trabajo que se vio en el Ditela y con quien Alejandro Puente tuvo una relación importante, el artista norteamericano Sol Levit, una obra donde lo que a él le interesa casi es la idea, ¿no? De una secuencia de cubos y de una construcción que tiene una cierta gramática de orden, esto es lo que le interesa al artista y por supuesto una obra que tenía un tamaño importante. En la Argentina ¿cómo llamamos a estas obras? Bueno, fue Jorge Glussberg que un año después de una muestra importantísima en Estados Unidos, es decir, en 1967, él la llama, hace una muestra que se llama Estructuras Primarias 2, la 1 había sido la primaria estructura para jóvenes artistas americanos y británicos en el Museo Judío de Nueva York, o sea, fíjense la relación, la cercanía con este mundo de Estados Unidos. Y acá también hay algo importante, es que Puente empieza a trabajar estas estructuras, la idea de algo que se estructura y que como él mismo dice, saqué el cuadro de la pared, lo llevé al espacio, lo llevé a las tres dimensiones, pero no cae Puente en algo que para él es fundamental, que tiene que ver con ese acercamiento fenomenológico, es decir, con un espectador que entra en la sala y se entusiasma con las calidades matéricas, porque él lo que está haciendo no son como las de Donald Chatt, o como los de Morris, estructuras frías, sino que en este shapes canvas, que son cuadros recortados, aparece el color, y son bastidores que tienen además textura. aquí tenemos otra estructura, y no se impuso, y no conocemos nosotros, una palabra que sí, Romero Bres, trató de titular, de categorizar estos trabajos que no eran el minimalismo norteamericano, y en una muestra ontológica que hicieron Paternosto y Puente en Bonino, y él escribe, Romero Bres escribe su catálogo, les pone portables mural, un mural portable, es decir, algo que es totalmente distinto a una pieza del minimalismo. Acá tenemos otras más que está hoy en la colección Cisneros, en Miami, estamos hablando también de trabajos grandes, importantes, que implican una lectura muy importante de parte del espectador. El espectador entra en la sala y veía esto. El grupo que se arma en La Plata de lo que van a ser como podríamos llamarle los minimalistas de La Plata o de estructuras primarias, fue un grupo muy nutrido, muy importante, muchos de ellos habían ya expuestos juntos dentro del informalismo en el grupo Sí. No puedo tampoco hablar de todo el grupo, miren esta obra que estuvo en el centro de Itela, Blue and Blue, y Alejandro Puente también va a tener una recepción importante, su obra la va a ver Greenberg, Clement Greenberg, que fue el número uno de Estados Unidos y le facilita este interés de Greenberg a que él gane la beca Guggenheim, una beca que gana en el año 67 y en el 68 viaja a Estados Unidos. Bueno, sí, gracias. Acá tenemos, bueno, otra de las obras y aquí vamos a ver qué es lo que yo quería plantear también, de qué manera estos, el minimalismo en la Argentina o las estructuras primarias a las cuales hay que ponerles otro nombre o arte de sistema, está en el medio de esta idea de la fenomenología de un objeto espacial con un análisis que en 1967, año clave, tanto para Paternostos como para Puente, empieza a tener el pensamiento lingüístico y sobre todo también lo que llamamos el estructuralismo. En esos años, a mediados de la década del 60, las publicaciones de Humberto Eco, las publicaciones de Sassiur, anterior, es decir, algo que empieza a analizarse el discurso tanto poético, lingüístico, como, por ejemplo, las sociedades con Levi-Strauss, uno de los antropólogos, que empieza a analizar casi científicamente el comportamiento antropológico de determinadas sociedades. Y el gran difusor de todo esto fue un estudiante y joven sumamente capaz que merodeaba la Facultad de Filosofía y Letras y el Ditella, Oscar Mazota. Mazota va a proponer una mezcla entre sus lecturas ávidas y sus lecturas profundas de Merleau-Ponty, especialmente de Merleau-Ponty, con la lingüística y con esta nueva manera de abordar el análisis que es el estructuralismo. en 1967 en el taller una galería importante de Buenos Aires, Puente presenta una obra que se llamó Arte de Sistemas y ahí lo escribe su mujer, Susana Torres, donde dice que el sistema no es un objeto, sino una manera de encarar el objeto. El sistema es una abstracción, no una clase especial de cosas, sino una manera especial de considerar la cosa. Vamos a ver cómo a partir de este análisis llegamos a esta obra extraordinaria, hermosa, que tiene el MACBA y que es justamente una síntesis de todo ese aprendizaje con Cartier, con los fundamentos visuales que enseñaba este maestro muy ligado a lo que era la escuela de la Bauhaus y esta obra Sistemas que en realidad estamos viendo acá, me gustaría preguntarles qué ven, pero estamos viendo en realidad dos cubos, dos cuadrados, perdón, dos cuadrados, pero en realidad son cuatro bastidores, es decir, acá Puente lo que está marcando justamente como un arte de sistema es esta forma en que la percepción visual cierra la forma por color, por dirección, estamos viendo dos cubos que en realidad están puestos como en forma romboidal, como dos romboides, y donde asociamos por diseño, por orientación, y estamos viendo un sistema, es decir, acá no solamente es la pintura, pintura, estos bastidores están pegados sobre la pared, y estamos viendo entonces a la manera de un análisis científico, dos, vemos dos grandes figuras, porque respetan la ley de la visión, de la asociación de las formas. Bueno, hay muchas obras de puente de este extraordinario momento en que él está entre las estructuras y el conceptualismo norteamericano, y vamos a ver también la figura de César Paternosto, no voy a leer todo esto porque no llegamos, pero Paternosto también, un hombre de una increíble y amplísima cultura, estudia derecho, era un amante del jazz, de la filosofía, y también con Puente va a empezar a trabajar estas obras, esta es una de las obras con las que él gana el primer premio de la Bienal Kaiser en Córdoba en el año 1966, y esta es una de las obras también que hoy están en la colección del MoMA, y como él decía, no es un cuadro, sino que acá lo que hay son formas que interactúan en el espacio, que tienen, que están conectadas milimétricamente, las coloca de una manera estos dos paneles hechos en tela también, donde otra vez el color, las cualidades táctiles de la obra, las texturas, son también muy importantes. Me refiero al hecho, decía él, de que estas obras están compuestas de dos o más partes, son lienzos estirados sobre bastidores con formas semicirculares, que se integran, que se integran, casi, dice él, con una suerte de relieve arquitectónico. Bueno, esta es la presentación de Paternosto en la Biennal Kaiser, en Córdoba, fíjense esta foto de la época, donde realmente estamos viendo algo que está fuera de lo que es una pintura tradicional, es un sistema de partes, Paternosto trabajaba mucho con la curva, puente, más con las ortogonales. Miren el color, todo el análisis del lenguaje del color, de los complementarios, todo esto tiene que ver con esta figura importante de Héctor Cartier, que además fue el maestro de Julio Leparca. Y bueno, y para terminar, quería comentarles que en 1970 él comienza en Estados Unidos, Paternosto se va a vivir a Nueva York, se instala con su familia allí, en una lucha muy difícil para mantener a la familia, porque todos entendían que su obra era original, no había nadie que haya hecho, como a él se le ocurrió en 1969 y lo pone en práctica en una muestra en el 70, la visión oblicua. es el primer artista y único que prácticamente deja en blanco el bastidor, el frente, y hacía que el público buscara en los laterales de la obra estas pinturas que a veces tenían hasta 11 centímetros de grosor para poder generar acá una pintura vista desde este lado y como una forma triangular. Bueno, Fénix es la obra que tiene el MACBA, que es también un sistema de tres partes, un sistema con esa, como decía Paternóstol, nosotros estábamos imbuidos de toda esa búsqueda minimalista, reduccionista en Estados Unidos, pero siempre buscando algo distinto, así como Puente decía nosotros tenemos un eros diferente al norteamericano y el color y las formas son algo interesante. Bueno, esta obra importante de 1974 es previa a un camino que va a abrir tanto Puente como Paternóstol hacia la búsqueda hacia la búsqueda de una estética en la que van a incluir una concepción latinoamericana a partir de las culturas incaica y la cultura mesoamericana, la geometría amerindia. Bueno, pero para esto tenemos que esperar otra oportunidad porque necesitamos mucho más tiempo. Bueno, espero haber podido completar alguna idea y perdonen un poco los nervios de este primer ensayo de Zoom. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Jorgelina Girotti. Sí, la dejo a Jorgelina hablando. Hola, ¿me ven? Hola, sí, bueno, quiero agradecerles a todos y seguramente que vamos a tener alguna reunión más de este tipo, la vamos a convocar de nuevo a Adriana porque nos dejó a todos con ganas de seguir escuchándola, así que, bueno, gracias por estar y, bueno, a festejar este Día Internacional de los Museos. Gracias a todos adiós. Chau Adriana. Gracias, hasta luego. Gracias Jorgelina, muchas gracias a todos.